Y que está en frío siempre en 100urbanos.net Esa es la página que te mantiene el día Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando Esa es la página que te tiene el día, no gusto Ya Como les habíamos prometido, aquí se encuentra a mi lado el Fóter Uno de los cantantes urbanos que nos representan, bienvenido Primeramente buena tarde Y aprovechar el momento para darte la gracia por invitarme a tu programa Esto del Fóter Tenemos varias cositas de las que conversar Tienes un nuevo proyecto, una nueva producción Que es en la que estás trabajando Pero vamos a hablar de tu video específicamente primero Estamos promocionando lo que es el video de Ya Privenfina Que en realidad quiero darle la gracia a Baby Happy Films Y su equipo de trabajo Por ayudarme a elaborar este proyecto Estamos por todos los medios de comunicación Difundiéndolo para que gocen de este video Si, que bien Entonces tienes una nueva producción en la que estás trabajando Si, ahora mismo estamos trabajando lo que es Verdaderas Vivencias del Álbum Es un CD que viene con un contenido de temas sociales y historias personales Y que te pueden suceder a ti o a mí o a cualquier otra persona ¿Ya iniciaste la grabación de este disco? Si, ya estamos en los estudios de grabación Elaboramos un tema que se llama Rencor Que es una historia de un joven que le matan al padre y él quiere venganza Y ya ese tema está elaborado que es uno de los temas que yo creo que será un palo musical en mi cine ¿Cuántos temas llevas ya? Llevo como 4 temas El CD traerá 15 temas Si, y entonces Ahora mismo te encuentras en proceso de grabación Pero estás realizando presentaciones ¿Qué estás haciendo? Claro, si He tenido un sinnúmero de eventos Que Le quiero dar la gracia a mi gente del CIBAO Que la mayoría de eventos que he tenido ahora mismo Últimamente han sido por esa zona Y la aceptación que he tenido pues ahí es masiva Y le quiero agradecer a ellos por el apoyo que me están dando Si, has tenido un cambio en tu carrera Porque iniciaste con un dúo Si Ya esa persona lamentablemente no está con nosotros Háblanos un poquito de esa experiencia ¿Cómo ha sido? Si, mi hermanito es cirujano nocturno Que Dios lo tenga en la gloria Él era mi dúo Nosotros estábamos trabajando un proyecto Pero lamentablemente Él falleció Pero Él estará Siempre su nombre estará vigente Mientras yo tenga vida Si, definitivamente Y sobre todo Parte de su trabajo también Claro, si, claro Porque su legado todavía está ahí Y tú quieres también Mantener parte de ese Claro, si Su nombre siempre va a persistir Y su música Pero yo lo llevo Sabes que ayer Estábamos conversando con el Lápiz Estuvimos conversando con él De De cómo están los colegas suyos De ustedes Del género Del género urbano Estamos hablando quizás Yo quería saber En tu punto de vista ¿Tú crees que hacen falta Otro tipo de mensajes? Más mensajes sociales ¿Cómo tú crees que andan en él? No, porque en realidad Los exponentes del género Están cambiando las líricas Como tú puedes ver Ya no se está hablando No se están haciendo temas Con la misma agresividad Que se hacía antes Ni llevando los mensajes Que se llevaban Estamos haciendo algo Para que Cuando un padre vea a su hijo Oyendo un tema de nosotros Por lo menos diga Sí, esa música está bien Sí, eso es lo principal Sí Bueno, entonces ya A partir de ahora Tienes más presentaciones Cautadas Sí, estaremos Estaremos por toda la televisión Del país Estamos preparando Un mediatur aquí En Santo Domingo Y luego de que terminemos Un mediatur aquí Nos vamos para el Chibao Y por todos los puntos Del país Estaremos Bueno, pues muchísimas gracias Por habernos acompañado En este momentito Esperamos que cuando Esa producción esté lista Nos las traigas aquí Podamos compartirla Con los amigos televidentes También Ok, gracias Tiena Música 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 Siente el corazón Que quiere palpitar Lo que tú no tienes Otra lo tienen de más Pero como tú no hay Que lo tiren para atrás Un limón Medio limón Dame como cuatro docenas de limón, porque cuando tú y yo estamos metidos en calor, la baba por chorro se mezcla con sudor, eres una mega diveta, estás agresiva, pa' mi Panasonic, pa' mi son, no chivas, dime cuánto tengo que pagar por tu salida, que bailando, danzar, ya estoy en la avenida.